¡Claro! ¡A comer! ¡Claro! ¡A comer! ¡Vamos con el Che! ¡Claro! 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 ¡Pero no hay mesa! ¡Papitos! ¡Nos estamos esperando! ¡Para nosotros! ¡Venga! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Hay equipo? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Vamos. ¡Vuelve! ¡Despertad! 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 ¡Vamos! ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Hay que terminar la obra! ¡No han quitado nada! ¿Y ahora cómo van a terminar este? ¡Hay que entregarlo ya! ¡Chicos! ¿Necesitan una ayuda? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien que te has quedado! ¡Gracias, maestro! ¡El secreto está en la pintura! Monopoly ¡Cambia de imagen y la pintamos todos! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro!